En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un turón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Seguimos estos días meditando sobre la figura y las enseñanzas de San Juan Bautista. No solamente es, junto con la Santísima Virgen, el protagonista del Adviento, sino también, como vemos, la Iglesia nos lo propone para este tiempo de Navidad, que ya falta poco para que termine. Llama la atención que el mensaje de San Juan es un mensaje que podríamos decir, desde un punto de vista humano o de lo que hoy consideraríamos políticamente correcto, un mensaje muy antipático. Y además, bastante duro, incluso en las expresiones. No creo que los fariseos se sintieran muy felices de ser llamados raza de víboras. Me imagino que a nadie le gusta que le digan eso. Pero digo que es un mensaje antipático porque impopular, supongo que entonces también hoy políticamente incorrecto, porque San Juan deja muy clara una cosa. Tiene que haber arrepentimiento, primero, para recibir la misericordia. Y tiene que haber un arrepentimiento que vaya seguido de un cambio de vida, lo que llamamos una conversión. Él lo expresa diciendo buenas obras. Arrepentimiento y cambio, arrepentimiento y conversión. Y esto no es popular. Es decir, lo popular es que te digan, sigue haciendo lo que quieras, te comprendo, tus circunstancias, pues claro, son las que son. En el fondo no pasa nada, en el fondo esto no es malo, o no es tan malo, o hay otros que son peores, o esto es una cosa que quizás sí es posible que lo dijera el Señor. Bueno, habría que ponerlo en duda, pero quizás sí, incluso es posible. Pero han pasado muchos años, hoy en día ya las cosas son de otra manera, el mundo ha cambiado, no podemos seguir diciendo lo mismo, la gente no va a venir a la iglesia si decimos lo mismo. Es decir, es una tentación, me imagino, repito, que también entonces, la de echarle agua al vino, rebajar la exigencia, pedir menos. Y esto puede deberse a varios motivos. Uno puede ser un concepto equivocado de la misericordia. Pobrecito, pobrecito. Me da pena, es que hay que ver realmente lo que ha sufrido o sus circunstancias o su historia. Pobrecito, dejémosle, dejémosle. En el fondo, si no puede hacer más, pues como no puede hacer más, pues déjale. Bueno, y la otra, digamos que la otra motivación para echarle agua al vino es pensar que así van a venir más. Si yo tengo un negocio y resulta que, en lugar de pedir por este artículo 10, pido 5, va a venir más gente, por lo tanto, es posible que yo venda más productos, las rebajas. Estos dos argumentos, yo creo que son de ahora, pero probablemente son de siempre. No creo que los hombres de hace dos mil años tuvieran un gusto por lo difícil y que les apeteciera de forma natural o con poco esfuerzo cumplir los mandamientos y ser fieles a la esposa o al marido y no robar y no matar y no mentir. Me imagino que esto ha costado toda la vida. Creo que creer, creo que pensar que los antiguos eran más buenos por naturaleza y que hacían las cosas sin que les costara, me parece que es una ingenuidad y es no conocer al ser humano. Y sin embargo, Juan Bautista, vuelvo a repetir, y después Nuestro Señor, optaron por una vía, no una vía rígida, como algunos dicen, rigorista, no una vía del sufrimiento por el sufrimiento, sino una vía de sanación. Creo que es la vía que sigue un médico, ¿no? A mí me parece que un doctor, cualquier doctor, afronta con humanidad, confío en que lo haga así, con delicadeza, afronta la enfermedad del paciente y le va a decir, sin echarle un jarro de agua fría, pero le va a decir la verdad, usted tiene un problema, usted tiene una enfermedad, usted tiene un cáncer, usted tiene una hepatitis, usted tiene un problema en las células de Langerholtz y por eso no puede metabolizar la glucosa, usted tiene lo que sea. Entonces, ese doctor le va a decir, con cariño y con humanidad, le va a decir al paciente, mire, lo siento, pero hay que cambiar, tiene usted que dejar el azúcar, tiene usted que dejar las grasas, tiene que hacer usted más ejercicio o tenemos que someterle a una operación quirúrgica, que es una cosa que a nadie le gusta, ¿no? Es decir, o esto o usted se muere. Entender la verdad como algo que va en contra de la felicidad es no entender al hombre. Pensar que se es bueno cuando se le regalan los oídos al otro y cuando se le dice que haga lo que haga no pasa nada, es no conocer al hombre y no conocer la realidad. O sea, yo creo que lo de raza de víboras formaba parte de la manera de ser particular que tenía San Juan, pero frases parecidas las dijo el Señor, que llamaba también a estos fariseos sepulcros blanqueados, por lo tanto, es el propio Cristo el que dice estas cosas tan duras. En cualquier caso, el Señor siempre nos ha dicho la verdad. Y nos lo ha dicho, Él lo afirma, porque la verdad es la que nos hace libres, la verdad es la que nos ayuda a caminar. No dice el Señor, has pecado, vete, no quiero saber más de ti. Ni San Juan Bautista, ni mucho menos el Señor dicen eso. Dicen, has pecado, conviértete, está cerca el reino de Dios, conviértete, intenta cambiar de vida. Da obras correspondientes a ese arrepentimiento, a esa conversión que estás expresando. Y eso es bueno para ti, es bueno para ti. Si esto que estás haciendo ha hecho daño o te hace daño, si sigues haciendo esto, no te va a hacer bien, y no vas a hacer el bien, y al final todo repercutirá en contra tuya. Conviértete, cambia de vida, da buenas obras. Es muy poco correcto esto que digo, porque hoy en día lo que parece que está de moda es justo lo contrario. Pero el Señor va más allá de las modas. Los tiempos pasan, la verdad permanece. Por eso lo que tenemos que hacer es lo que han hecho siempre los católicos toda la vida. Y así empezamos la Santa Misa, siempre diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Señor, yo confieso, yo soy un pecador, ayúdame Señor. No quiero engañarme, no quiero que me engañen, no quiero que me den una cosa que es latón, como si fuera oro, diciéndome que vale menos, pero porque en realidad no me están dando oro, sino que me están dando hoja data. Yo quiero que me digan la verdad, con misericordia, que me ayuden a levantarme, que me ayuden a caminar, pero que no me engañen. Eso yo creo que es lo que nos enseña San Juan y lo que nos enseña Jesucristo. De pie, por favor.